Ok, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar en la glamorosa y pomposa vida de la realeza? Es más, la imagen de un príncipe, princesa, rey o reina tiene un lugar especial en el pensamiento colectivo, asociándolos muchas veces con el ideal de un cuento de hadas con un final feliz. Pero realmente, ¿es tan envidiable la vida de alguien de la realeza? En esta oportunidad te invito a que te sientas como alguien que pertenece a ella con todo lo que esto implique, especialmente las reglas que debes respetar para honrar tu real linaje. Así que prepárate a conocer estas estrictas reglas que todo miembro de la realeza debe cumplir. ¿Listos? Pues aquí vamos. Para empezar, nada de muestras de efecto en apariciones públicas, aún si estás felizmente enamorado. Así que si eres muy efusivo en ese aspecto, más te vale guardar la compostura, ya que estas apariciones oficiales son consideradas de mucha importancia, y se debe mostrar un gran profesionalismo durante las funciones designadas en el extranjero. Así que olvídense de esas románticas escenas con tu príncipe o princesa, ya que ni andar de la mano podrás. Según la tradición de la realeza británica, hasta los 8 años los niños deben usar pantalones cortos, ya que los largos en niños pequeños se consideran como para los de clase media. Pasada esta edad, recién pueden usar pantalones largos. Esta costumbre se remonta desde tiempos muy antiguos, en los cuales se ha evitado siempre los pantalones largos, incluso en épocas frías, ya que no hacerlos sería un comportamiento impropio de su linaje. Así que los primeros años de tu vida los pasarías, pero en pantalones cortos. Hablando de los herederos al trono, una regla que parece trivial, pero que en el fondo guarda una cruda lógica, es el que los herederos al trono no deben viajar juntos. Y es que de haber algún accidente, la pérdida de dos herederos sería terrible para la corona. Es por eso que, por ejemplo, el príncipe Carlos y su hijo no pueden viajar juntos normalmente como padre e hijo. Es la hora de comer. Y como miembro de la realeza, puedes comer cuanto quieras. ¿O no? Pues resulta que siempre no, ya que la alimentación debe estar bajo un régimen muy estricto para asegurarse de no enfermarse de algo y pasar por la desgracia de perder, por ejemplo, a un heredero de la corona. Para empezar, deberás evitar los mariscos, ya que si no están cocidos, la posibilidad de contagiarse de alguna enfermedad es alta. Así también deberás evitar cualquier carne que no esté bien cocida. Así que nada de término medio. Y si te gusta tomar agua directamente de la llave, pues ni lo pienses. Además, deberás evitar cualquier comida que tenga demasiados condimentos picantes. Así que sin excesos, ¿ok? Si eres un miembro recientemente integrado a la familia real, pues que no te gane la emoción y te pongas a dar autógrafos a cuanto admirador se te curse por la calle. Pues según la normativa, no lo debes hacer. La realeza está prohibida de firmar dedicatorias debido a que pueden correr el riesgo de que falsifiquen su firma. Sin embargo, sí puedes ser cordial y saludar. Incluso tomarte una selfie. Pero nada de firmas. Siendo de la realeza, también debes estar por encima de las diferencias políticas y no debes revelar de qué lado estás. Así que debes reservar tu opinión pública sobre ciertos temas. Y por cierto, aunque no haya una ley que lo prohíba, es considerado anticonstitucional votar en una elección, según lo explica la web del Parlamento Británico. Por lo tanto, se te agradecería una postura neutral. A propósito de pensar en fatalidades, otro requisito para viajar siendo de la familia real es siempre llevar en la maleta un traje negro y sus accesorios. Ya que en el caso que un familiar muera, no habrá problemas para estar correctamente de luto como símbolo de respeto ante la pérdida de un ser querido. Esta regla se implementó en 1952 cuando el rey Jorge VI falleció y su hija Elizabeth II llegaba de un viaje junto a su esposo el príncipe Philip, quienes al no tener la ropa adecuada tuvieron que esperar varios minutos en el avión hasta que alguien les lleve la ropa de luto para por fin salir. Ok, esto no debería incomodarte tanto, al menos si eres el rey o la reina. Si no es así, la hora de comer puede ser algo frustrante. Para empezar, obviamente, mucho cuidado con la etiqueta. Teniendo en cuenta esto, puedes disfrutar de los más exquisitos platillos. Dale ese gusto a tu paladar, pero solo hasta que el rey o la reina terminen de comer. Según la regla, si el monarca termina de comer, nadie más puede seguir con su plato. En ese momento, el mayordomo tan pronto vea que su alteza deja el cuchillo y el tenedor del primer plato, encenderá una luz indicando a los otros mozos que entren. Y así, sin importar si el resto de los invitados han terminado, deberán dejar de comer. Por lo tanto, a comer rápido, pero con mucha etiqueta. Otra regla que se debe respetar en la familia real inglesa es no jugar Monopoly. Esto fue confirmado años atrás por el duque York, uno de los hijos de la reina Isabel. La razón de esta prohibición, según se dice, es porque causa discordia y porque supuestamente se convierte en un vicio. Vaya, vaya. Perteneciendo a la familia real, debes tener en cuenta que si deseas pedir la mano de tu pareja, antes debes pedir permiso al monarca reinante, debido a la ley de matrimonios reales de 1772 que obligaba a los descendientes a obtener el consentimiento del soberano antes del matrimonio. Y se toman en cuenta varios factores para dar el visto bueno. De seguir adelante ignorando esto, perderías ciertos derechos en la línea de sucesión al trono. Todas estas medidas, por supuesto, para mantener el estatus de la familia real. Si cumpliste tu sueño de casarte con un príncipe, pues debes saber que esto es como tener una vida nueva. Y como tal, debes adquirir un nombre nuevo, además de dejar atrás cualquier carrera que puedas haber tenido antes para convertirte a tiempo completo en princesa con los deberes y obligaciones que esto conlleva, además de aprender tantos idiomas como puedas.